Esta es la historia real de el que descendió a los infiernos, en primera persona. Quiero aclarar que esto no lo estoy contando para andar evangelizando a nadie. Nunca fui un tipo de iglesia, ahora tampoco, pero esto que me sucedió en los 80 continúa atormentándome. Era yo un mal tipo, un criminal sin escrúpulos. Desde los 15 años que venía entrando y saliendo de la cárcel, esa noche andaba con mi moto por la ruta 145. No tenía ni una semana que me habían largado, después de una condena de 5 años. Ya andaba en viaje para ir a ver un negociado con unos narcos. Sinceramente nunca supe por qué derrapé, no había otros vehículos o animal alguno. Me acuerdo estar rodando por el asfalto, mientras se me desgarraba la piel. Después, mi visión se nubló. Me desperté rodeado de luces rojas y azules, también de un montón de personas. Las fui siguiendo. Pude ver mi propio cuerpo siendo alzado en una camilla. Estaba destrozado. A través de la mejilla podía verse un pedazo de los huesos de la cara. Mi pierna también estaba rota. Mis costillas, todo básicamente. No tengo registro de sensación alguna en ese momento. Lo siguiente fue sentir un olor a podrido. Me di la vuelta. Ahí estaba. Ese sujeto petizo, hinchado y de piel colorada. Hacía gestos con la boca, como si tuviese algo entre los podridos dientes. Trapos sucios o algo similar le cubrían todo el cuerpo. No hablaba. Me hizo señas nomás. Y lo seguí. Así como si nada. Como si fuese un viejo amigo, lo seguí. Caminamos por la ruta dejando atrás la escena del accidente. Cada tanto me quedaba mirando los autos que pasaban. Cuando menos me di cuenta, seguíamos en línea recta. Pero la ruta ya era otra. Como si fuese el suelo de misiones. Pero un terreno más seco y pedregoso. Ahí recién me volvieron las sensaciones. Angustia, soledad, tristeza. Veía más seres como mi guía. Acompañando a muchísimas más personas o almas. También vi a lo lejos una pared infinita con muchísimas puertas. Ahí más o menos entendí que íbamos a entrar por una. Pero ese que me estaba llevando paró de pronto. Se sentó en una piedra. Extendió las piernas regordetas y velludas. Con un gesto me mostró sus uñas. Estaban sucias, ennegrecidas y quebradas por la caminata larga. Quiero detallar más la situación. Antes hablé de sensaciones. Bueno, era más complicada la cosa. Solo me llegaban las ideas, los conceptos. Por ejemplo, cuando este tipo me puso las patas en la cara, automáticamente supe que apestaban. Me vino una sensación de asco, pero no corporal. Lo que hizo este tipo fue darme una especie de cortaplumas. Quería que le corte esas mugrientas uñas con eso. Ahí nomás me vino el recuerdo de tantos a los que les hice daño. Tuve el pensamiento de abrirle la garganta, pero automáticamente tuve un pensamiento nuevo. Ideas que jamás había tenido antes. La nada. El vacío. La inexistencia. Por suerte no llegué a realizar tal humillación. De la nada pareció otro parecido a él, pero más alto. Automáticamente el petizo saltó de donde estaba. Se puso frente a mí como defendiéndome. Qué sé yo qué decían en ese idioma raro de ellos, pero parecía que el petizo no quería que le robaran su laburo o algo así. Casi se van a las manos. Después el flaco ese me señaló y sacó algo de su bolsillo. Era un hilo resplandeciente. El petizo lo miró de cerca. Después hizo un gesto como de enojo. Me puso las manos en la cara y todo pasó a nublarse. Me desperté en la cama de un hospital. Estaba inmovilizado, con yesos en varias partes del cuerpo. Un enfermero me explicó que había estado en coma dos días. Para mí no habían pasado ni 30 minutos. Pensé que todo fue una pesadilla. Quedé un mes internado. Mientras me recuperaba en el hospital, comencé a reflexionar. Pensaba en los malditos 30 años, que me las pasé haciendo daño al prójimo. No quiero decir aquellas cosas, pero para hacerme entender, mi padre cometió suicidio por mi culpa. Justo pensaba en eso cuando me paré y miré la ventana. Me asomé. Vi que había un patiecito. La caída iba a ser el final de todo. Había dos señoras sentadas en un banco hablando. Sentí que aún después de muerto, iba a seguir cagando vidas. Si me reventaba justo frente a ellas. Me sentí horrorizado de ver algo. Por detrás de ellas, salió asomado medio cuerpo. Ese monstruo, que me guiaba en el más allá, se reía expulsando baba. Pero ellas ni lo notaban. Me hizo un gesto con la mano como diciendo, dale. Vení. Volví a mi cama. No miré por esa ventana de nuevo hasta que me dieron el alta. Ya en mi casa, y decidido a dejar la mala vida, comencé a buscar trabajo. Antes dije que nunca fui un hombre de Dios. Por eso me reí cuando el primer laburo que salió, y que por supuesto acepté, fue el de limpiar una catedral. Era curioso que en esas extrañas circunstancias, yo haya pisado por primera vez una iglesia. Bueno, habré estado ahí un mes. Hasta que pasó algo y renuncié. Una mañana estaba limpiando la zona del campanario. Estaba abajo yo, trapeando. Entonces escuché que la campana sonaba. Mirando hacia arriba, vi de nuevo al maldito demonio de baja estatura. No solo eso. El sonido no era por el babén de la campana. Había un cuerpo ahí colgado. Que el demonio sentado desde la cima empujaba contra la campana. Salí corriendo. Me choqué con el sacerdote. Le dije, se acaba de matar una persona. Llama a la policía. Mirándome incrédulo, el sacerdote me agarró fuerte del brazo y fuimos al campanario. Allí no había cuerpo alguno. Hablándome de forma piedosa, me miró a los ojos y me dijo, Hace muchísimos años, allí se mató una persona. La tristeza a veces sigue dando vueltas. Si usted anda con pensamientos de ese tipo, puedo hacerle una confesión. No le dije nada. Salí de la iglesia mirando hacia el suelo. De a poco lo fui entendiendo todo. Eso quería llevarme. Quería terminar su trabajo. Era constante verlo por ahí. A veces estaba esperando para cruzar la calle y lo veía en la otra vereda, agitando la mano, como invitándome a pasar y ser atropellado por los coches. Entonces, quise pensar que si se me iban las ganas de morir, iba a desaparecer. Bueno, ¿saben qué? Eso no funcionó. O funcionó a medias. Busqué nuevas motivaciones. Empecé el gimnasio. Hice cursos. Emprendí un negocio. Pero cada tanto, ahí estaba el malnacido, invitándome a la muerte, por más que yo no tuviera deseos. Recuerdo otra ocasión. Me había llegado la noticia que habían matado al hijo de uno, que tiempo atrás era de mi banda. El pibe era una mula nomás, pero parece que el nuevo jefe no quería eso de los chicos vendiendo y tuvo la perversa idea de hacerlos callar. Cuatro murieron en un día. Yo sabía dónde vendían y todo. Busqué una pistola que tenía guardada. Siendo conocido, yo podía entrar caminando y hablar con el jefe. Planeaba meterle una bala en la cabeza. Fue como estar hipnotizado. Recién caía en la cuenta de lo que estaba por hacer. Cuando iba arriba del colectivo y faltaban dos cuadras para bajarme. Ahí, a mi lado, estaba el demonio. Sonriente, con su dentadura podrida. Me tenía agarrado del brazo. Yo estaba inmóvil. Sentí que había llegado demasiado lejos. Iba a entrar a ese barrio. Iba a volarle la cabeza al jefe, pero no iba a salir vivo, por supuesto. Estaba inmóvil, como dije. Entonces saqué un poco de mi personalidad de antaño. Había un señor obeso, parado al lado. Tenía un canasto con alfajores. Le dije, a ver si moves tu c***, que me vas a descolocar el maxilar si te tirás un pedo, gordo. Hizo volar su canasto y comenzó a pegarme. Dejé que me dé cuatro cachetadas. Después sentí que pude moverme y nos agarramos a trompadas. El colectivo tuvo que parar. Vino la policía y me llevaron demorado por la pelea y portación de armas. Yo tenía antecedentes, pero como venía de años de portarme bien, me creyeron. Comisario, escúcheme. Ahí en el barrio tengo un primo en la droga. Quise ir a charlar con él, pero yo conozco y usted también como es la cosa. Si te apuran ahí, no podés pelar un diario para defenderte. Con el tiempo, las apariciones del demonio fueron menos frecuentes. La semana pasada fui a ver a mi padre al cementerio. Pasé junto a un pozo recién excavado. Ahí lo volví a ver. Después de diez años, el demonio emergió de la tumba y me llamó con su dedo. Pasé de largo nomás. Soy agradecido de seguir en este mundo, pero también muy consciente de que mi destino está marcado. La saqué barata de salir ileso de la vida que tuve. Mi consejo es que se alejen de la maldad, de los actos reprochables. Te lo dice sin asco. El que descendió a los infiernos. Esta historia es real.